...el Aguaitío, Corazón de Jesús, entre otros. ...de Ucayali y del nuevo y potente distrito de Nechuya y distrito de Foncumbol. Muchas gracias por este recibimiento. Lo que estamos haciendo en Ucayali es darle la oportunidad al desarrollo amazónico. Ucayali es una región joven que se desprende de Loreto y que crea un polo de desarrollo. Tienen productos maderables, forestales, tienen pesca, tienen gas, tienen comercio, tienen industrias, tienen manufacturas y sobre todo tienen una buena agricultura y sobre todo tienen gente trabajadora. Y eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Lo que hoy día se está dando es un paso inicial. El paso inicial que involucra la creación de dos nuevos distritos es un desafío y es un reto. No necesariamente la creación o la distritalización resuelve los problemas, pero sí es una herramienta importante para poder tener y administrar un presupuesto y poder tener la independencia y tomar decisiones más avanzadas, más ambiciosas para hacer más obras. Esto es un paso importante. Como ustedes lo dicen, aquí normalmente no ha llegado un presidente de la República. Lo que estamos haciendo hoy día no solamente es la presencia del presidente, ministros, su congresista Teo Gamarra de Ucayali, el congresista de Ayacucho, Walter Hacha, sino que estamos trabajando juntos y aquí venimos a trabajar como soldados ucayalinos por el desarrollo de todos ustedes, de nuestras familias. Hoy día, con la creación de estos distritos, el mensaje que les estamos dando es que el Estado quiere quedarse aquí. No dejen que se vaya el Estado. Que se quede en los corazones de ustedes, que se quede en Nexuya, que se quede en Bon Humboldt, el Estado peruano. Eso es lo que tenemos que trabajar juntos. Por eso es importante la política de este gobierno nacionalista. Cuando llegamos a gobierno, estábamos acostumbrados a que el presidente no salga de Lima, viaje muy poco. No conozcan Nexuya, salvo que haya venido un presidente acá, no lo sé. Bueno, ¿y por qué no venían? ¿Por qué no venían acá? Porque la forma de ver de los gobiernos de turno el Perú, la forma de mirar el Perú, la forma de gobernar el Perú, era desde un escritorio, desde una oficina. Desde Lima. Y por eso es que no se escucha la voz de Ucayali, porque Ucayali está al otro lado. Y además hay que pasar la cordillera de los Andes, y ahí ya se pierde la voz. Y es por esto que hoy día la Amazonía, que es el 65% de todo el territorio del Perú, tiene menos de la mitad de congresistas que tiene Lima, la capital del Perú. ¿Por qué? Porque la visión centralista, la visión tradicional del Estado peruano, ha sido de que había que quedarse en Lima, y darle mayor representación a Lima, y a la costa. Pero la selva no pasa de 16 parlamentarios, y entonces hay un problema de desigualdad, porque cuando hay que defender la Amazonía, tiene 16 parlamentarios frente a 33 en Lima, frente a 6 o 7 de Piura, y entonces cuando se reparten las prioridades, muchas veces más priman otros intereses que los intereses amazónicos. Es por esto que hoy día la Amazonía está relegada del desarrollo. Cuando llegamos al gobierno, no había tantos distritos que estábamos creando. Las carreteras de penetración no tenían ni siquiera un perfil. Entraban los alcaldes y los presidentes regionales a pedir obras, y tenían que hacer cola en los ministerios. Tenían que invitarle su almuerzo al de mesa de partes. ¿Con qué plata? Y para colmo, sus proyectos iban al final de la cola, porque no tenía una fuerza parlamentaria que reclamara, y menos un gobierno que tuviera una visión de inclusión social, que pensara que el Perú no va a desarrollar si no desarrollamos la Amazonía, si no trabajamos e integramos al 65% del territorio nacional. Cuando hemos llegado al gobierno, estamos cambiando esta visión. A Ucayali ya voy yendo, creo, más de media docena de veces. Vamos a trabajar con su gobierno regional, con sus alcaldes y sus nuevos alcaldes distritales, con humildad, con patriotismo, y con una visión de desarrollo amazónico. Eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Por eso es que hoy día, no solamente venimos trayendo la distritalización, sino estoy tomando nota de los proyectos. Y allí yo le propongo al alcalde de Bon Humboldt y de Nechuya, les propongo, nosotros tenemos una serie de programas. Por ejemplo, si ustedes no tienen un polideportivo, que me den el terreno saneado, y yo les pongo un polideportivo acá, a costa del gobierno. Pero que me den el terreno saneado. Me llevo los proyectos de los alcaldes, para ver cuáles de esos, cuáles de ellos tienen viabilidad, para trabajar juntos esas vías de penetración, esas carreteras que tanta falta nos hacen. Porque cuando llueve, solo los que hemos visitado la Amazonía, solo los que hemos visitado inclusive como soldados, la patria, sabemos cómo se ponen las carreteras. Y es por esto que es importante también la presencia de la Fuerza Armada y la Policía Nacional para ayudar al desarrollo. Levantá de brazos, ¿quiénes son los licenciados del Ejército? Muy bien, un fuerte abrazo a los licenciados. Levantá de brazos a los desertores. Entonces, ahí hay un corcho. Siempre hay corchos. Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que trabajar juntos. Y desde acá, desde acá les envío un fuerte abrazo de Nadine. La próxima Nadine viene también acá a Ucayali a visitarlos. Porque Nadine está trabajando, me está apoyando, está trabajando la política social. Visita a los pueblos para ver cómo va la situación de las mujeres, de las escuelas, del Jalihuerba, del Beca 18, de Cunamás, de tantos programas que hemos creado. Y por eso, si algunos medios de comunicación, como ese canal de Schutz, esos canales que se llevaron la plata del país, creen que atacándonos vamos a dejar de trabajar por el pueblo, se equivocan. Que ya sabemos que algunos de esos canales, medios de comunicación, ya están en campaña electoral. Como hemos visto el día domingo, cómo tratan de enlodar un trabajo de la primera dama, un trabajo del gobierno. Nosotros vamos a seguir trabajando porque nadie nos va a dividir, nadie nos va a separar del pueblo. Así somos los nacionalistas y así vamos a trabajar nosotros. Hoy día podemos decir, podemos decir hoy día que hemos creado, que hemos avanzado, en un conjunto de políticas de Estado. Cuando llegamos al gobierno, no había una política social. Lo que había eran programas sociales, desarticulados. Programas en los cuales uno no tenía conexión del otro. ¿Qué hacían los adultos mayores de 65 años? Que no tenían plata. ¿Qué hacían los jóvenes? Que querían estudiar, pero no tenían los medios económicos. ¿Qué hacían las madres y padres de familia con sus criaturitas que tienen que enviar al colegio y no comían? Eso se acabó. Hoy día a nuestros adultos mayores de 65 años les hemos dado pensión 65. A nuestros jóvenes estudiantes, beca 18, beca Presidente de la República, para que estudien en el Perú y en el extranjero. Y hemos creado Jalí Huarma, 3.2 millones de raciones diarias para nuestros hijos en las escuelas públicas. Y en los pueblos de la Amazonía les estamos dando Jalí Huarma primaria y secundaria. Y ahora estamos creando el crédito universitario que de tal manera que esos jóvenes que no acceden a décadas 18 puedan tener su crédito universitario, un crédito blanco, blando, para que ni un joven en el Perú pueda decir que no ha tenido la oportunidad de estudiar. Que hay que construir la oportunidad para que todos nuestros hijos puedan acceder a la educación superior. Eso es inclusión social. Eso es nacionalismo. Amor por el Perú. Así trabajamos los nacionalistas. Todos los días salimos a visitar los pueblos del Perú con nuestros ministros, empezando por el Presidente de la República, que no tiene ningún problema de venir a Nexuya, a Bonjumbo y a todos los pueblos del Perú. Así trabajamos los nacionalistas. Pero además, también hemos creado, consolidado otras políticas de Estado, la educación. Hoy día, nadie, ni nuestros adversarios políticos pueden criticar la política educativa de este gobierno. Hemos invertido como nunca en la historia del Perú. Durante toda la etapa republicana, que van a ser ya prácticamente 200 años, nunca, así, nunca el Estado peruano se ha atrevido a superar en inversión educativa más del 3% del Producto Bruto Interno. Hoy día estamos en 3.5%, es decir, más de 4.200 millones adicionales a la política educativa que nos permite hacer una reforma magisterial, que nos permite mejorar los colegios, nos permite ayudar a los presupuestos de los gobiernos locales y regionales para mejorar las escuelas o crear nuevas escuelas, que nos permite mejorar la alimentación de los jóvenes, que nos permite al inicio del año escolar, las madres deben saber cómo era eso. Antes iban al colegio nomás, hoy día les pasamos examen médico, hoy día queremos que cada uno de nuestros hijos tenga una historia clínica para chequear cómo está su vista, sus caries. Justo hoy día estoy viendo con el Ministro de Salud la creación del Plan Nacional de Prevención Dental, que es un problema álgido en nuestras criaturas. Esa idea, por ejemplo, ese proyecto ha sido gracias al impulso de Nadine, que está trabajando de la mano con todos nosotros. por esto este gobierno nacionalista tiene una visión de desarrollo amazónico y por esto tenemos que impulsar las actividades de nuestra agricultura, las actividades productivas y es en ese sentido que hemos hecho hace poco un Consejo de Ministros descentralizados aquí en Ucayali y hemos comprometido más de 2.500 millones de soles para Ucayali fuera del presupuesto del gobierno regional y de sus alcaldes. Eso es inclusión social, eso es amor por el Perú, eso es trabajar por todo el pueblo de nuestra Amazonía, necesitamos levantar la Amazonía, necesitamos integrar la Amazonía a todo el territorio nacional, necesitamos una gran transformación y esa gran transformación empieza en nuestros corazones, empieza en nuestras familias, empieza en nosotros mismos y en nuestra comunidad, por eso es importante, por eso es importante un compromiso de todos ustedes, nosotros estamos trabajando, estamos poniendo plata para la Amazonía, para Ucayali, necesito que los gobiernos regionales, los gobiernos locales también pongan lo suyo para el desarrollo de nuestra región, nosotros vamos a pedir transparencia para que sean fiscalizables los fondos y también vamos a pedir eficiencia y calidad del gasto, calidad en la inversión, es decir, yo no voy a soltar un solo sol para hacer monumentos, para hacer plazas, pero si me piden carreteras, agua y desagües, salud, educación, yo mismo los apoyo, porque así trabajamos los nacionalistas, y lo otro, y lo otro, que permanentemente, que permanentemente sea fiscalizable los fondos y los recursos que se hacen, en cualquier momento, quiero saber en qué se está gastando la plata del gobierno regional, en qué se gasta la plata de la alcaldía, y si veo que no se está gastando eficientemente, les corto el caño, porque no voy a permitir corrupción, tenemos que trabajar juntos, con transparencia, con patriotismo, y demostrando que Ucayeli puede salir adelante, muchas gracias a todos, que viva el nacionalismo, que viva Ucayeli, que viva Nechuya, con Humboldt, que viva el Perú, carajo, muchas gracias.